Bueno autóctono, vamos a usar este cable, el azul y el negro, para, porque aquí está muy corto, también lo podemos poner aquí, también lo podemos sujetar aquí, lo podemos sujetar aquí, buena idea, buena idea. También hay que abrir aquí para esto, venga, vamos a alcanzar, vamos a poner aquí de momento dos regletas de estas, vosotros las llamamos regletas, no sé cómo las llamarán vosotros, porque aquí en las redes sociales tienes que, como digas una cosa que la otra gente no la llama igual, dice no sabe, no sabe, no sabe, no tiene ni idea, nosotros las llamamos regletas, vosotros no sé, vamos a meter aquí una. Para la conexión, la conexión tiene que ser conexión conexionable, ¿sabes? Conexión conexionable. Podríamos haber hecho el empalme directamente pelado, trenzado y cinta hilante, también, pero no, lo vamos a hacer así. Así, como cuánto cable le ponemos, si hay que recortar, se recorta, ¿sabes? Si hay que recortar, se recorta. No se os preocupéis. Vamos a ponerlo aquí primero. Primero lo vamos a poner en el resto y luego ya recorto lo que sea. Esto todo el mundo sabe dónde va la entrada, siempre de derecha a izquierda, ¿ok? Estos suelen ser de derecha. Siempre de derecha. Tú lo miras así, de aquí para allá, siempre, como si estuvieras escribiendo un renglón, tiene que ir. Bueno, ahora los profesionales dirán otra cosa, pero te lo digo yo. Pero los profesionales nunca se puede. Profesionales saben mucho. Son profesionales, claro, nosotros no somos profesionales. Yo no sé hacer absolutamente nada. Debería de ser un cable más potente, pero no tengo este, vale. De dos y medio. No os pongáis nerviosos, no os pongáis nerviosos. No os pongáis nerviosos que esto funciona. Esto lo tenemos aquí, vamos a cortar, como cuánto le cortamos, no no tengo ni idea. También llega ahí, con esto vale. Si sobra un poco, pues mejor. Debeis de tener que tener cuidado las muchas cosas, muchas cosas que tener cuidado. De momento lo pondremos aquí, lo pondremos aquí, lo pondremos aquí. Y este, el azul, debe de ir a donde está el rayo. Recordar. Recordar que el azul tiene que ir aquí. Las cosas hay que hacerlas bien. Porque luego vienen los problemas, los accidentes laborales y todas esas cosas. ¿Sabéis? Apretamos. Esto hay que hacerlo con... Bien hecho, ¿eh? Yo, un colega mío, han hecho un casé directamente de la placa. Es el hecho arder del casé. El hecho arder, ¿eh? Ah, pues bien. Me dice, cago en ya, que me va a echarle ardiendo el equipo de música. Digo, toma. Si no le pones el regulador, se va a arder porque la placa carga de mucha manera. No es constante la electricidad, ¿sabéis? Esto ya tiene que funcionar si os sacamos al sol. Se tienen que encender las luces. ¿Entendéis? Y ahora vamos a poner la salida para... Para la batería del cacharro, que con este cable es algo fino, pero va a tener que ser así. No queda otra. No queda otra. Ahora sí, le daremos aquí soltura. Luego le vamos a poner estas pintas, pues por ponérselas, por seguridad, por ponerle algo. Las pintas, pero por ponerle otras cosas, creo. Un poquito más, pues es que poner la bicha separada, más lejos, ¿sabéis? Esto es fácil. Y pelar a los cables estos es súper fácil. Simplemente así, así, así y así. Bueno, ahora cometí un pequeño fallo. Ahí. Ahí está, con soltura, con delicadeza. Este luego lo esperamos. Siempre de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la canción de derecha a izquierda o izquierda a derecha? Azul con azul. 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 La electricidad es fácil. Muy, muy, muy fácil. Bueno, todo es fácil. Lo que pasa es que es mejor crear un profesional porque nosotros hacemos las cosas tuntú. Los profesionales lo hacen bien. Siempre contratar a un profesional. Yo, por la desgracia que he tenido de ser, pues por ser pobre, pues he tenido que aprender a... No aprender a sobrevivir en estos mundos, en estas tierras tan hostiles del mundo rural. Aquí o te lo haces tú o tienes que ser... La gente que tiene una nómina no necesita hacer nada, aprender nada porque tienen dinero para pagar a los profesionales. Nosotros los que no tenemos nómina, pues no tenemos ese privilegio de tener dinero todos los meses. Entonces tenemos que aprender a sobrevivir en tierras hostiles y duras. Podemos poner otros dos que pueden salir al transformador de 220 voltios o a otra batería. O sea, con esto me sobra de momento. Ahora luego hay que atornillarlo aquí. Para eso, pues hay que meter unos tornillos. He cogido esto de una ventana y quería hacer un acople como fuera por aquí. Atornillarlo por aquí y hacer algo. Bueno, de momento las conexiones las tenemos. Las conexiones están. ¡Miren que me caigo! Ahora vamos a poner aquí las dos pinzas esas. Las vamos a poner. Y tenemos histeria. Nos vemos en breve. Chau!